Niña voladora Monillo loco, cuando tú trepas yo me derroco Y a mí me encanta cuando me bailas Y te desnudas poquito a poco Y el reloj nunca para Solo cuando tú me miras Y mis pies van descalzos Ya no sienten las heridas Loco amor Una droga Que a mí me calma por dentro Y tú y yo Si tú quieres Compañero diferente Y en un cuartito los dos Veneno que tú tomaras Veneno que tomaba yo Niña voladora Por las alturas Vuela tú sola Vuelas tranquilas que yo te espero Aquí en la tierra pa' darte gloria Monillo loco Cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta cuando me bailas Y te desnudas poquito a poco Y yo aquí en Barcelona Donde con paciencia pero Esa luz Esa luz que tú tienes Que aclara los días negro Yo como el aire Como el aire me levanté Tú siempre arañas mi carne Pasarán muchos años Y no dejaré de amarte Y en un cuartito los dos Veneno que tú tomaras Veneno tomaba yo Niña voladora Niña voladora Por las alturas Vuela tú sola Vuela tranquila Que yo te espero Aquí en la tierra Pa' darte gloria Monillo loco Cuando tú trepas Yo me desboco Y a mí me encanta Cuando me bailas Y te desnudas Y te desnudas Poquito a poco Niña voladora Por las alturas Vuela tú sola Vuela tranquila Que yo te espero Aquí en la tierra Pa' darte gloria